Hola, soy Javiera Cabello, del 1º Medio B, de nuestro Liceo República de Italia. Hoy estamos celebrando la fiesta de la chilenidad. Va a haber varios bailes de diferentes cursos, acompañados de stand y varias comidas típicas. Vamos a ver la siguiente nota. Con una entretenida y concurrida fiesta, el Liceo República de Italia dio inicio a la celebración de las Fiestas Patrias 2018. En la oportunidad, cada uno de los cursos presentó bailes típicos de nuestro país. Los estudiantes tuvieron la oportunidad de mostrar todas sus habilidades en la cueca, pero también en la cumbia, en la ranchera y en el twist. ¡Gracias! ¡Gracias! Tanto alumnos como apoderados, no solo vibraron con la música, sino que tuvieron la ocasión de disfrutar de todos los stands de comidas típicas, que hicieron furor en la concurrencia. Al evento asistieron tanto autoridades municipales como del establecimiento, los que se empaparon de todas nuestras tradiciones. ¿Qué te parece de toda esta actividad que se hace en este establecimiento? Bueno, a mí me parece genial porque es como un día más que celebramos de las Fiestas Patrias, toda la familia que disfruta de ver a sus hijos bailar y todos los bailes típicos que hay en Chile. Ya, muchas gracias. Bueno, aquí estamos con una profesora de nuestra escuela. Díganos, ¿cómo se llama? Mi nombre es Isabel La Playa. ¿Qué le parece todo este evento que se ha creado en la escuela? Me parece una preciosa instancia de participación de la comunidad educativa, tanto de los estudiantes como de los apoderados. Estoy muy contenta porque viven muchos apoderados participando y a ver a sus hijos o hijas, o qué sé yo, acompañándoles y apoyándoles en este evento. ¿Y los chicos, cómo ha visto su aporte? Vi que estaban todos muy entusiastas. Me gustó que ensamblaran cursos, por ejemplo, los terceros medios, con los cuartos que abrieron juntos, igual que los dos segundos. Me parece que es muy bueno, es un espacio para que se conozcan y también demostrar otro tipo de talento y destrezas, por lo más artístico, como el baile. Díganos, ¿qué le pareció esta actividad en nuestra escuela? Bien, me pareció bonita, seria y bien bonito que nuestra fiesta la acelere a los niños chicos para que vayan aprendiendo el baile de nosotros. Bueno, aquí estamos con la directora de nuestra escuela. Díganos, ¿cómo se llama? Claudia Estuardo. ¿Qué le pareció esta actividad que se hizo en la escuela? Bueno, esta actividad tiene que ver con el realce de lo que es el patrimonio y lo que son las fiestas patria. Para nosotros es importantísimo porque la idea es que los niños reconozcan su historia y reconozcan el folclor chileno, no solamente cuando es septiembre. Y si se dieron cuenta, no solamente fueron música folclórica, sino que canciones que también eran del repertorio juvenil chileno y que ha sido también importante dentro de la historia de nuestro país. Yo creo que destacar algo importante que tuvo que ver con la asistencia de los apoderados. Muchos apoderados que se comprometieron, que vistieron a los niños, que estuvieron presentes. Así que un agradecimiento para todos, para la gente del Liceo de República de Italia, los trabajadores que están acá y que termina esto y ellos tienen que quedar ordenando. Así que un abrazo para todos. Bueno, aquí estamos en el cierre de nuestra actividad del Liceo de República de Italia. Hubieron bailes, están de comida. Hasta la próxima nota.